Desde luego el aspecto visual del artista, pero también la preparación para desarrollar las facultades. Fíjense, estudió inglés en la Universidad de California en Los Ángeles. Estudió canto con Florence Riggs, nada menos que la maestra de Madonna, de Barbara Streisand y de Michael Jackson. Ella estudió baile con la famada brasileña Sudónica, y además aprendió a tocar el bajo, y para estar en la forma que tiene, pues se pasa horas y horas trabajando en el gimnasio. Y hoy la tenemos nuevamente en su temporada de lanzamiento en Siempre en Domingo en Calidad de Solista, Thalía. No sé por dónde empezar, si hay los hombres que creían mal, ya se encuentra en otro lado. Me ha despreciado, no sé por dónde seguir, ¿cómo lo puedo conseguir? Estoy desorientada, cada vez lo que me ha dado está equivocado. Quiero un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte. Quiero un talismán que me dé buena suerte, un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte. Quiero un talismán que me ayude a tener un talismán. Quiero un talismán que me ayude a tener un talismán. No te quiero olvidar, no te quiero olvidar, no te quiero olvidar. No te quiero olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo cambiar. Quiero enseñarte, también gozarte. Quiero un talismán que me ayude a tener un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte. Quiero un talismán que me ayude a tener un talismán que me ayude a tener un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte. Quiero un talismán que me ayude a tener 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 un talismán que me ayude a Me encuentro en un lugar donde todo es oscuridad Y hasta allá del fondo un destello de luz comienza a brillar Es un talismán, mas no lo puedo alcanzar Necesito tu suerte y no puedo despertar sin tener mi amor Es un talismán que me dé buena suerte Un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte Un talismán que me dé buena suerte Un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte Un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte Un talismán que me ayude a tenerte y nunca perderte